Aquello que dice, aquello que dice Que no quiere conservar la tradición Son más rápidos que el viento al ponerse en movimiento Son más rápidos que el viento al ponerse en movimiento Si de lejos oye el sonido de un tambor Si de lejos escuchan el sonido de un tambor Al elemento le llega hasta el corazón Al elemento le llega hasta el corazón Y dicen que sienten el sonido de un tambor Y dicen, dicen que sienten El sonidito de mi tambor Y óyelo Y dicen que sienten el sonido de un tambor Y no pienses que es un alarde Como mi ritmo no hay dos Lo digo yo Y dicen que sienten El sonido de un tambor A mi me dicen que se te coló Mi rumba buena que te traigo Que te inspiro yo Y dicen que sienten El sonido de un tambor Ey, tú loco, loco Pero yo tranquilo porque tengo sabor Y dicen que sienten El sonido de un tambor Amor, obviate 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 Y dicen que sienten el sonido de un tambo Oye a los rumberos de albaño Mi rumba le impido yo Y dicen que sienten el sonido de un tambo Me lleva la fuerza y choque de frente Cuando se trata de inspirar mi guaguanco Y dicen que sienten el sonido de un tambo Dile a Manolín a José Juan y lo coloco Que van a oír a Julito y su tambor Y dicen que sienten el sonido de un tambo Y ahora con ustedes El que tiene una computadora de golpes El Country Club Julito Habla Julio Siento un bombo mamita me está llamando Siento un bombo mamita me está llamando Y ahora con ustedes Y vuelve Joberto con la campana otra vez Y dicen que sienten el sonido de un tambo Pregúntale a Papi Pregúntale a Cortijo Que ellos si saben cuando se trata de un tambo Y dicen que sienten el sonido de un tambo Mira tambo tu me pediste Y tambor te traigo yo con sabor Y dicen que sienten el sonido de un tambo Pa' luego es tarde aprovecha ahora Que yo me voy Y me llevo el tambo Y dicen que sienten el sonido de un tambo Y dicen que sienten el sonido de un tambo